Ayer yo tuve un cariño Un cariño que quise tanto Que cuando yo lo recuerdo La pena me va matando Con amor y con anhelo Y yo le di mi corazón Sin pensar que ella algún día Me pagara con traición Y se fue Se perdió en la lejanía Ay mi alma Lloraba por ese día Se perdió Como ave que baja triste Y me he quedado Como algo que ya no existe Se fue cuando la quería Se fue como un triste día Me dejé negros a brojos Me quedo lleno de enojo Se fue cuando la quería Se fue como un triste día Me dejé negros a brojos Me quedo lleno de enojo Me quedo lleno de enojo Como una de las vidas Se fue cuando la quería Se fue cuando lo lleno de enojo Me quedo lleno de enojo Con amor y con anhelo Y yo le di mi corazón Sin pensar que ella algún día Me pagara con traición Y se fue, se perdió en la lejanía Ay mi alma Lloraba por ese día Se perdió Como ave que vaga triste Y me he quedado Como algo que ya no existe Se fue cuando la quería Se fue como un triste día Me dejé negros a brojos Me quedo lleno de enojo Se fue cuando la quería Se fue como un triste día Me dejé negros a brojos Me quedo lleno de enojo Se fue cuando la quería Se fue como un triste día Me quedo lleno de enojo Me quedo lleno de enojo Me quedo lleno de enojo